Este sábado se realizará el torneo de ajedrez Copa Donají 2015, el cual se jugará en los pasillos del municipio en distintas categorías. El director de atención al deporte municipal, Adolfo Sánchez, mencionó que se tienen confirmados a más de 100 ajedrecistas en ambas ramas. El sistema de competencia será suizo a cinco rondas, con tiempos de reflexión de 15 minutos por jugador para terminar la partida. La competencia iniciará a las 8 de la mañana y culminará el mismo día. La bolsa repartirá de 10 mil pesos a los tres primeros lugares de todas las categorías. Por último, es necesario que cada jugador se presente con su equipo de juego, tablero de ajedrez y reloj. Para MBM Deportes, Jair Toledo.